Hola, ¿qué tal? Hoy voy a explicar algunas perífrasis verbales. ¿Qué es una perífrasis verbal? Es la combinación de un verbo conjugado en presente, en pasado y una forma no personal o impersonal, como por ejemplo un infinitivo, un gerundio, etcétera. Aquí vemos que debería haber un espacio. Yo tengo acabar más gerundio y una frase sería ella siempre acaba siendo la víctima de la situación. Vamos a colocar aquí un puntito que queda mejor. Muy bien. O también tenemos se acabó la discusión con una bofetada. Aquí vemos que la frase no es correcta. ¿Por qué? Porque es acabar más gerundio. Esto es un ejercicio hecho por un alumno, ¿cierto? Muy bien. No lo he hecho yo, claro. Aquí no sería, esta frase no sería correcta porque falta un gerundio. Acaba de, más infinitivo y variantes. El niño acaba de desayunar. Eso significa que justo ahora ha dejado de desayunar. Yo acabo de hacerlo. No ha visto. No, esto está equivocado, ¿sí? Yo acabo de hacerlo justo ahora. No lo has visto. Entonces yo aquí tendría que colocar no lo has visto, ¿sí? Muy bien. No acabar de, más infinitivo. No esperes a que todo acabe. Nada. Acabas de perder mi confianza. Ahí sí, ¿sí? No. En verdad, no acabar de, por ejemplo, la frase sería, no acabas de entender el ejercicio. Que es el caso del alumno, ¿sí? y demás. Como vemos, es más fácil decir que hablamos español a, o escribimos a hacerlo de verdad. Acabar por infinitivo. Debido al mal servicio, acabaron eligiendo otro restaurante. Como vemos, el alumno, de nuevo, aquí se olvida de usar la preposición por. Mis insatisfacciones acabaron por hacerme renunciar al trabajo. Esta frase sí que es correcta. Acabar más participio. Aquí falta más participio. Acabo, acabo perdiendo, perdiendo es un gerundio. Acabó el trabajo de otro día. O sea, qué frase, qué frase. Acabó perdiendo, ok. Acabó perdiendo el trabajo de todo. Acabó perdiendo el trabajo de otro día. Sí, estuvo trabajando y se le fue todo a aquel lugar, ¿sí? La grosería de Joana acabó con la paciencia de sus compañeros. Aquí vemos de nuevo que el alumno, vuelvo a repetir, estos son textos hechos por mis alumnos. Acabó es el verbo conjugado y ¿dónde está el participio? Un ejemplo sería, acabó hecho, acabó hecho un cisco. O sea, acabó hecho carbonilla, ¿sí? O sea, se reventó, ¿sí? De nuevo, vemos que expresiones, estructuras bien simples, supuestamente, porque tenían ejemplos en la tarea, el alumno no siempre llega a resolverlo. Ahora, por ahora, me despido y hasta luego.